¡Ahhh! ¡Ahhh! No te das cuenta que no es el momento de remordimiento Y me pidas hablar Si llevo mucho tiempo tratando de olvidar Difícil amar Si la distancia no nos deja conciliar Somos fracaso del amor Que se hundió por la pasión Y la verdad trae más dolor A la mierda con tu amor No me lo merezco Llévate tu corazón En el licor Mis heridas voy cubriendo A la mierda con tu amor No me lo merezco Llévatelo por favor Si ya murió Que se pudra lo nuestro Ya no te quiero mi flaquita Ya no depende de mí Que seas feliz Siendo por ahí que me extrañas Quizás no te crea nada Vivo creyendo que fue Lo más lindo de mi ayer Pa' no sentirte en vano Cuando estuve a tu lado A la mierda con tu amor No me lo merezco Llévatelo por favor Llévate tu corazón En el licor Mis heridas voy cubriendo A la mierda con tu amor No me lo merezco Llévatelo por favor Si ya murió Que se pudra lo nuestro Por favor Llévate tu corazón Llévatelo Ya no lo quiero Ya no lo quiero Llévatelo 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 Llévatelo